No importa lo que hable la gente Yo te quiero y voy a perdonarte Solo jura de hoy en adelante Vivirá solo para adorarme Me ha costado con llanto de rabia Este orgullo maldito tragarme Me he cumplido al pie de la letra Otro día con amor prometimos Nunca herirnos, nunca hacernos daño Has tenido cuanto me has pedido Pero mira como me has pagado Con lo peor que se le hace a un querido No vayas a buscarme si ves que no vengo Te estaré tomando con el cantinero Con botellas de puro licor Esta noche voy a emborracharme Hasta no saber ni en donde estoy Ni el motivo de mi borrachera Yo he cumplido al pie de la letra Lo que un día con amor prometimos Nunca herirnos, nunca hacernos daño Has tenido cuanto me has pedido Pero mira como me has pagado Con lo peor que se le hace a un querido No vayas a buscarme si ves que no vengo Te estaré tomando con el cantinero Con botellas de puro licor Esta noche voy a emborracharme Hasta no saber ni en donde estoy Ni el motivo de mi borrachera Sufrido Si hay bracer Con botellas de puro licor Si hay un amigo Si hay un hijo Y mucho